¿Qué pasa con Luisito Rey? El papá de Luis Miguel fue quien, desapareció a la mamá del cantante. Video, empresa china obliga a sus empleadas a gatear por las calles por no vender lo suficiente. Luisito me pidió que viniera a España diciendo que Miki tenía un problema muy serio y no, el problema era él, que quería matar a Marcela. Ayúdame a matar a Marcela, me dijo, pero ya Durazo me había dicho abusado, porque ese man está loco, quiere que lo ayuden a matar a su mujer. A mí ya me lo pidió y lo mandé lejos, y le dije, ando, pues yo. También lo voy a mandar, no le gusta la actitud del sol, dijo que el que dud que él fue, está mintiendo, y que se alejó del sol porque no le gustó su actitud. Ambos tuvieron una estrecha amistad y fue su padrino artístico pero a Andrés no le agradó el cambio que tuvo Luis Miguel. Se volvió mamón, y entonces ya no lo acepto, yo no soy mamón, soy cabrón. Me da gusto que haya tenido éxito en la serie, Andrés García habría asegurado que si se transmite una serie sobre su vida les va a ganar a todos. Pues ha vivido muchas cosas al lado de famosos y ha tenido una vida e para la televisión. ¡Suscríbete al canal!